Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Torres, voy a cumplir 69 años, soy peruano de nacimiento, soy cajamarquino, yo soy padre y madre de mis hijitos y son todo para mí. Y me quedé viudo hace 7 años, a esta edad que tengo he rejuvenecido bastante porque me siento con ganas de vivir para ellos. Me dieron la pensión 65 porque vieron mi condición de carencia, por más que trabajo a esta edad, y entonces me hice acreedor a pensión 65. Pensión 65 surge porque se identifica la necesidad de que los adultos mayores en extrema pobreza tengan un ingreso que les permita alimentarse, tener una mejor calidad de vida. Igualmente se les incorporó al sistema integrado de salud, adicionalmente a los 250 soles de la pensión no contributiva que forma parte del programa. La foto que ustedes están viendo hoy día del país, del Perú, es inmensamente superior a la que recogimos en el año 2011. Y así tiene que ser. Y el siguiente gobierno tiene que mejorar al Perú. Gobierno del Perú. Perú, progreso para todos.